Gracias por continuar aquí en Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a escuchar el resumen de catequesis del Papa Francisco. Somos pobres de espíritu porque es nuestra naturaleza, pero él nos habla de manera más amplia al respecto. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico-material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Hermoso vídeo, hermosa catequesis. Qué gran enseñanza. Somos así. El Papa siempre tan tierno y con todo, hablándole desde el corazón. Y a toda esa plaza llena de fieles, como todos los miércoles, se junta el Papa con los fieles. Tú sabes que él tiene esta gran capacidad como orador de agarrar un aspecto pequeño de un texto relativamente largo y sacar una gran enseñanza de ahí. Me encanta como él hablaba de que cuando en la escritura, San Pablo, no se quedaba con la parte de pobres refiriéndose a algo económico, sino a un sentido más profundo, cuando le agrega pobres de espíritu. Y eso sí me toca, porque inmediatamente tú piensas en pobre. Si tú tienes dos o tres pesos, tú comes tres veces al día y tú tienes un techo en donde dormir, tú inmediatamente dices, no, eso no es para mí. Pero de que te hablan de pobre de espíritu, entonces tú te das cuenta que muchas veces, mientras más se tiene, hasta más pobre puede ser de espíritu. No necesariamente sea un factor en la parte económica, es lo que quiero decir. Y la verdad es que cuidar esa parte espiritual es algo que es como un gimnasio, hay que estar atento a eso. Dice también San Pablo, la abundancia de bienes no asegura la salvación. A veces puede alejar esa salvación. Quiere decir que aunque uno pueda tener muchos bienes, pero puede ser interiormente pobre. Es tan pobre, es tan pobre, que es lo único que tiene dinero. Pero cuidado, porque a veces nos quedamos en la parte económica. Y ahí hay que entender que también hay gente pobre económicamente que tienen un corazón y una altanería y se creen mejores que los demás. Se creen incluso que tienen el derecho a recibir dinero gratis, a que la gente le dé cosas porque son pobres. A que todo sea regalado y no trabajar por su sustento. O sea que tanto el que es rico como el que es pobre, no importa en qué lado del espectro económico estés, tienes que cuidar tu espíritu porque puedes caer en la misma trampa. Yo pienso que al final lo que tenemos que tratar es de que ni lo económico, ni la fama, cualquier tipo de bien que uno tenga, que eso nos envuelva y nos haga borrar lo más importante que es Dios. O sea, que nada lo sustituya. Entonces es lo que pasa, que todo lo que nos envuelve día a día a veces pasa a un primer lugar. Y como que vamos dejando a Dios en un segundo, tercer o quizás cuarto lugar. Eso es lo bueno que nosotros podemos reconocer para no dejarlo en un quinto lugar. Entonces, también hay algo importante en esta bienaventuranza. Recuérdense que estamos viendo la bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Papa ha querido comentar esa sola, nada más. Porque cada miércoles va a ir comentando una bienaventuranza. Así como ha comentado los salmos, Juan Pablo II comentó los 150 salmos de la Biblia. Juan Pablo II también comentó las obras de misericordia, las obras de la iglesia. Comentó también los mandamientos. Y el Papa Francisco ha querido comentar ahora, comenzar, comentando las bienaventuradas. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Dichoso por ser pobre en el espíritu, por esa sencillez, esa mansedumbre, esa humildad tuya. Dichoso realmente porque todo se te abre. Cuando los demás ven en ti, todas esas características, toda esa humildad. Oye, realmente tú te ganas, te gana el cielo y te ganan los demás. Por eso tú eres dichoso, por eso eres bienaventurado, por eso es beato, como dicen los mismos italianos. Y nosotros estamos llamados a eso. ¿Entiendes? El cristianismo es eso, es humildad, es sencillez, es mansedumbre. Es mirar al ser humano, ¿verdad? Y eso a mí me ha llamado la atención, padre, porque he notado que hay una facción de los católicos que le hace mucho ruido al Papa Francisco por mirar al ser humano primero. Una cualidad que era muy de Jesús en su tiempo, en donde incluso a veces era, no voy a decir contradictorio, era antagonista de lo que se proponía en la religión judía en ese momento. Llamaba tanto la atención ese aspecto que al final lo mandaron a matar, literalmente. ¿Y qué es lo que nos está pasando? O sea, nos estamos olvidando de esa parte de la bienaventurada, ¿sabes? De ser dichosos por ser pobres de espíritu y ver el corazón de la gente, ver al ser humano, ver el amor primero. ¿Verdad que sí? Está pasando eso, mucha gente en contra del Papa por eso. No, y el Papa también es un dichoso, un bienaventurado, ¿sabes por qué? Porque en estos días iba, estaba saludando y había una de Oriente, una asiática, y vino, le agarró la mano y el Papa le hizo así. Se enojó. Se enojó, se incomodó. No, le dio un jalón que lo iba a tumbar el Señor, setenta y pico de años. Pero el Papa ha tenido también el gesto de humildad, de mandarla a buscar y entonces le pidió perdón. ¿Entiendes? También eso es realmente la vivencia del Evangelio. La parte humana siempre está ahí. A veces tú estás incómodo y le hablas mal a alguien, pero que tú tengas la humildad de reconocer tu falta y realmente pedir perdón, pedir disculpas, eso es grande. Y el mismo día que pasó el incidente, él pidió perdón públicamente, porque evidentemente pasó lo que pasó, se hizo viral prácticamente la imagen, mucha gente lo señaló, lo criticó, que no debió de tener esa reacción, pero también la señora actuó mal. Y ese mismo día él pidió perdón, ese mismo día él pidió perdón, porque ya me imagino que sabía lo que ya iba a ocurrir. No, ni siquiera por eso. Lo que han tenido también la oportunidad de ver el Papa a través de los años, se dan cuenta que es un evento que a él, en lo personal, en su corazón, olvídate de la prensa, olvídate de que sea viral, es algo que muy probable le haya trabajado, tú sabes. Es como que, óyeme, ¿por qué reaccioné así? Llámeme a esa señora, yo quiero hablar con ella, tú entiendes. O sea, eso es algo que él siempre ha demostrado desde el día uno, no con los reyes y los presidentes, sino con los guardias suizos, con la señora que cocina en Santa Marta. Es alguien que es muy, muy cercano, muy humano, y en ese sentido seguro que le trabajó. Y ojalá que esa imagen se comparta, que se siga compartiendo la del encuentro de ellos, para que vean que hubo luego otro momento de mayor acogida, porque en ese momento no hubo esa acogida. Pero qué chulo que no sea un tema de prensa, miren, que ese perdón él lo haya hecho con ella, quizás en privado. Porque, no, porque me imagino que se quedaron ahí hablando, y ahí ha podido expresarse. Sí, exacto. Pero la prensa como quiera aprovecha, todo, ya lo privado es público. No, y se hizo público, pero a lo que me refiero hoy es que siempre el morro, siempre lo malo, es que hace más ruido. Entonces, ahora que hubo ese encuentro, que lo compartamos, mira, sí. Ahora lo publica un poco, seguro. A eso me refiero, usted me entendía. A eso y hacen memes, no hacen nada. No hacen nada. Oye, pero si hubiesen hecho, si lo repiten y hacen memes, el Papa perdona, el Papa perdona. Exacto. Tú sabes que cuando estuvimos en Roma, en el 2015 tuve la gracia, la dicha, de visitar Roma, ahí estuve con el Padre Gennet. Hubo un momento en donde los obispos dominicanos iban a tener una reunión con el Papa, y ahí nos colamos, los que estábamos de la prensa, nos metimos colados, digo colados, porque no estábamos en el papel como invitados, ya usted sabe. El Cardenal dijo, no, ustedes vienen, vengan, pónganse aquí, eso es otra historia. Pero cuando llegamos y conocemos al Papa, él saluda a todo el mundo, la parte protocolar, ¿verdad? Los obispos se van a la parte de atrás, a la reunión a donde van a tener, y él se voltea hacia donde nosotros, que éramos cinco de la prensa aquí dominicana, estaba Misael, Rincón, junto conmigo por parte de Televida, Michel Sandoval, como directora de la parte de prensa de la conferencia del Episcopado, y dos hermanos más de La Voz de María, que también agarraron la aventura con nosotros, mi hermano Juan y mi hermano Cher, aprovecho y los saludo. ¿Qué pasó? Cuando vamos a saludar, que él viene a donde nosotros y nos saluda, nos dice, bueno, estaré cerca de una hora y media con sus obispos, así que por favor, bajen a la Plaza San Pedro y tómense una cerveza bien fría. ¡Ja, ja, ja! Nos reímos, ahí se rompió el hielo. Y después Misael, que está al lado mío, le dice, Santo Padre, estamos orando por usted. Y él dice, ¿a favor o en contra? Y la verdad que fue un momento de risa, pero nos dejó pensando, o sea, en verdad hay que orar por el Papa. Hay que orar para que el Señor siga haciendo su voluntad en Él, en todos nosotros a través de Él. Y por todos los sacerdotes hay que orar mucho, porque están siendo muy atacados de una manera u otra. Y uno entiende que por el hecho de ser sacerdote no necesita oración, ¿no? Ya el sacerdote ya es sacerdote, ya está protegido, él lo sabe todo, él no necesita apoyo de amistad ni nada, Él no necesita nada, todo lo contrario. Son personas como nosotros, muy tentados también, porque la misión de ellos es demasiado grande aquí en la tierra y lo que muchos quieren es que no sigan siendo sacerdotes. Así mismo. Bueno, con esa idea los dejamos, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por el Papa, oremos por nuestros obispos, para que el Señor siga orando a través de ellos, obren ellos y a través de ellos, que es lo más importante. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!